Bueno, yo quiero proponer un brindis especial. ¿Especial? Sí, un brindis especial. ¿Por qué vas a brindar? Yo quiero brindar por estos seis meses de noviazgo que me has regalado. Porque en verdad han sido seis meses llenos de amor y de una felicidad plena. Ay, mi amor. Tú, tú eres mi amor. Quiero que lo seas por el resto de mi vida. Bueno, Isabel, no sé cómo agradecerte el haberme hecho tan feliz en tan poco tiempo. No, gracias a ti por enseñarme lo que de verdad es el amor. Qué bonito. Voy, voy, voy. ¿Estamos aquí? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Hola. Porque esos seis meses se conviertan en mucho, pero mucho tiempo más. Eso, por supuesto. Salud. 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 A los ojos, ¿eh? Salud. Vamos a ese lugar que dijiste tú. Claro que sí. Oye, mi amor, me tomé la libertad de ordenarnos un postre. Ay, qué rico. Sí. Yo creo. Ay, no, yo me voy a tomar la libertad de quitarte esto porque desde que llegamos está... ¿Qué cosa? Pues no sé, es que se está asomando y ya me tiene ansiosa. No, me estoy deshilachando. Ay, qué es esto. ¿Qué es esto? Esto, Isabel, es nuestro amor. Tan frágil como este listón y tan fuerte como este anillo. Que yo espero que nos una para siempre. Yo quiero compartir el resto de mi vida contigo por siempre, mi amor. ¿Por siempre, mi amor? ¿Qué? Bien. Bien. Isabel. ¿Hacías casarte conmigo? ¿Eso quiere decir que sí? Sí, sí, acepto. ¡Sí! ¡Bien! 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 Ay, qué alegría, neta, vamos a tener compadres, neta. Oye, oye, es mi novia, Bruno, no te aproveches, por favor. Ay, abrazo. Amiga, qué felicidad. Acabas tú me casas y esta vez va a ser para siempre. Sí, para siempre. Ay, pues muchísimas gracias. Oye, y te deseo lo mismo, que muy pronto estés también en las mismas. Bueno, vamos a brindar por los novios. ¡Sí, por los novios! A ver. Esta, esta. Otra sí. Esta. Bueno. Por la felicidad de ustedes, de verdad. Escúchame, el amor es como es. Llega en silencio y descalzo. Entiéndeme, yo no descansaré. Hasta tenerte a mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Aranza! ¡Aranza! ¡Aranza, mi amor, ya llegamos! ¿Dónde estás? ¡Acá estamos, señor! ¡Estamos viendo la televisión! ¡Acá! ¡Ah! ¡Señor! 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 ¡Hola! ¡Buenas noches, señorita Isabel! ¡Buenas noches! ¡Hola, mi reina! ¿Cómo estás? Bueno, con su permiso, yo me retiro, ¿eh? ¡Buenas noches! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Pasa! ¡Aranza! Isabel y yo tenemos que decirte algo. Sí, mira. ¡Aranza! Tu papá y yo queremos hablar contigo de algo. De algo muy importante para todos nosotros. ¡Aranza, hija, por favor! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hija. Queremos compartir una noticia importante contigo. Sí. Hija. Isabel y yo decidimos casarnos. No. No. Tú no te puedes casar. Tú me prometiste que no iba a tener una madrastra, papá. ¡Tú me lo prometiste! ¡Aranza! Mi amor, ven acá. Ven, ven, por favor. Por favor. Ahorita no te va a escuchar. Déjala. Es mejor que asimile la noticia. Dale tiempo. Es que no entiendo por qué se puso así. Ven. Es lógico. Tu hija lo que estás sintiendo es que te va a perder cuando te cases conmigo. Porque tú eres lo único que tiene en este momento. Pero eso no es verdad. Ella no me va a perder a mí. Me va a tener siempre. Sí. Y ahora te va a tener a ti también. Eso lo sabemos tú y yo. Pero ella no. Ella no lo entiende. Sí, pero por eso quería que estuviéramos los dos para explicárselo. Creo que no fue buena idea. No, porque este tema creo que lo tienes que hablar tú a solas con tu hija sin extraños presente. Espera, espera. Tú no eres una extraña. Tú vas a ser mi esposa. Vas a ser parte de esta familia. Pero Arturo, yo no soy Eugenia. Yo podré quererla mucho y te juro que me voy a ganar su cariño. Intentaré ser, ser como una madre para ella. Pero es demasiado pronto para que me vea de esa manera. Además, antes que su madre, yo lo que quiero es ser, ser su amiga. Aranza tuvo una mamá y ni yo ni nadie va a poder llenar ese lugar en su corazón. Por favor, no le digas esas cosas a Aranza. No quiero que piense que yo quiero ocupar el lugar de su mamá porque te juro que no es así. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sabes, creo que lo mejor es que me vaya a tardar que puedas hablar con tu hija solas. Bueno, espera. Yo te llevo. No, 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 por favor. Por favor, voy a hablar con tu hija. Te lo suplico. Por favor, yo pido un taxi. De ninguna manera. Que te lleve Gabino, al menos. Bueno, está bien. Gracias. Ven, ven, ven acá. Gracias. Gracias por ser tan comprensiva. De verdad que mi corazón no se equivocó al elegirte. Sí, me encantó. Adelante, mi amor. Ay, voy a dejarme. Te prometo que para cuando nos casemos ese cuadro ya no va a estar ahí. ¿Por qué no? Bueno, pues, porque me imagino que te incomoda y porque tú vas a ser la señora de esta casa. Pues, estás equivocado. De ninguna manera a mí no me incomoda. Y sabes que Eugenia es la madre de tu hija. Y esta fue su casa. Tú no tienes por qué quitar su retrato. Ella fue importante en tu vida, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo. Para siempre. Para gananza. Entonces, ese cuadro se va a quedar ahí. Te quiero repetir esto. Yo no vengo a ocupar el lugar de nadie, ¿eh? Yo me voy a ganar mi propio lugar en esta casa y en sus corazones. Te lo prometo. Eres maravillosa. Cualquier otra mujer me hubiera pedido que de inmediato bajara ese cuadro. No, no, pero yo no... No, yo no me muero. Eugenia va a seguir presente en nuestras vidas como... Como un hermoso recuerdo y como la madre de tu hija. Y yo me voy a encargar de que nunca la olvide. Gracias. Aranza, te quiero dar las gracias por aceptar que me case con tu papá. Ah, de nada. Además, yo ya lo entendí perfecto. Porque yo ya tengo novio. ¿En serio? Ah, sí. Pero nosotros empezamos al revés. A ver, a ver. ¿Cómo que al revés? Primero nos casamos. ¿Cómo está eso de que se casaron? Sí, nos casamos en la carnes de la escuela. Pero aunque fue de juego, Esteban ya me dijo que se quiere casar conmigo cuando seamos grandes. Sí, hija, pero tú sabes que falta mucho para que seas grande, ¿verdad? Sí, papito. Pero Esteban y yo ya nos prometimos que siempre vamos a ser novios. Y claro, nos vamos a casar. ¿Entonces tu novio se llama Esteban? Ajá. A ver, ¿es Esteban Córdoba? Sí. ¿Cómo sabes? Esteban Córdoba es el hijo del que... Eh... Sí, eh... Mira, yo lo sé porque la mamá de Esteban se llama Andrea. Andrea, yo la quiero muchísimo y trabaja conmigo. Ah, entonces tú eres la Isabel de la que habla Esteban. Ay, pues no sé, yo creo que sí. A ver, hija, ¿y qué es lo que te dice Esteban de Isabel? Que es mi buena onda y que ella es la que paga la escuela para que Esteban pueda estudiar. ¿Ya ves, mi amor? Isabel tiene un corazón enorme y siempre que puede ayuda a los demás. Eh... ¿Le traigo un cafecito, señorita? Eh... Lucha. Sí. Ya deberías irte acostumbrando a decirle, señora. Dentro de unos meses ella va a ser la señora de esta casa. Ah... Ay, sí. Perdone, señora. Este... No, no, no. Por favor. De verdad, mira, a mí me puedes decir como a ti te sea más fácil. No te preocupes. A ver, a ver, a ver. Como le sea más fácil... Pues sí. No te gusta la idea de ser la señora de la Riva. Más que gusto, Milena, de orgullo y de emoción poder ser parte de esta familia. Ay, gracias. Gracias. Si me permiten, yo quisiera decir unas palabras. Sí. Quiero brindar por mi hijo Arturo. Y su bellísima prometida. Hijo, hace muchos años cometí el error de darte la espalda. De perderme de los mejores momentos de tu vida. Como el nacimiento de mi nieta. Hoy no voy a cometer el mismo error. Quiero desearles toda la felicidad del mundo. Y lo más importante, que su amor permanezca intacto por siempre. Salud. ¡Salud! 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 Gracias, papá. Gracias, papá. Hijo. Lo mejor del mundo. Gracias. Felicidad, hijo. No. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Milita. Milita. Bueno, ya que empezaron los discursos, creo que me toca a mí. Bueno, a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta velada y por celebrar con nosotros este compromiso. A ti, mi amor, gracias por aceptar ser parte de esta familia y de querer formar una familia a mi lado y al lado de mi princesa, Maranza. Y bueno, me imagino que todos se estarán preguntando cuándo va a ser la boda. Sí. ¡Claro! ¡Claro! Pues, Isabel y yo ya pusimos fecha. ¿Qué dices? Sí. No, yo lo digo. Pero antes quisiera darles las gracias a todos por ser parte de nuestra felicidad y de esta celebración. Arturo, mi amor, Aranza, hermosa, muchas gracias por abrirme sus corazones, por dejarme ser parte de sus hermosas vidas. Y bueno, Arturo y yo nos vamos a casar en seis meses. ¡Ah! ¡Mucho! 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 ¡Salud! 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 Ese día uniremos nuestras vidas por siempre, mi amor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué bonita party! ¡Salud! ¡Bravo! ¡Salud! 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 Gracias.